Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lucos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que es una gran fiesta de los pobres Yo no quiero llantos, yo no quiero penas Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Ya cuando mi cuerpo esté junto a la rumba Lo único que pido es como despedida Que en las cuatro estinas de mi sepultura Como agua bendita me rieguen de cate Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Aquí tengo un saludo para Claudia Para Claudia Orozco, mira Claudia Aquí traigo el anillo que me regalaste la vez pasada, mira Aquí lo traigo Hubo una persona que la vez pasada me regaló una cadenita No me la traje, se me olvidó, pero ahí la tengo todavía Ahí la tengo todavía A ver, dígame Ahorita la vamos a cantar también Leña de Pirul, otra de las canciones llegadoras Espero les guste Yo sé que sí les gusta Y es hora de que me bajen a cantar Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme una queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas de ayer, sí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y esto me hace llorar Y esto me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vayas? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te marches? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre Leña de Pirul ¿Qué no sirves? ¿Qué no sirves? ¿Mi par de? Oh, veleña de Pirul ¿Qué no sirves? ¿Mi par de? No más para ser yo Saludito, mi gente Muchísimas gracias Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Y esto me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus expresos? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te amantes? ¿Y me dejes vivir en paz? ¡Pobre leña de pirul! ¡Que no sirves ni parte! ¡Pobre leña de pirul! ¡Que no sirves ni parte! ¡Nomás para hacer llorar!